Bueno, estamos ya con la segunda fase de este año del proyecto Entrenando Valores. Prácticamente el periodo 2022-2023 está prácticamente por arrancar, donde vamos a beneficiar a más de 13.000 niños de la provincia. Anteriormente teníamos 75 puntos habilitados. A la presente fecha el proyecto va a beneficiar a 83 puntos en toda la provincia con la finalidad de poder cubrir o dar una mayor cobertura a los niños de nuestra provincia. Cabe recalcar que este proyecto busca no solamente trabajar en la parte recreativa, física de los niños, sino también va a la parte de valores, la parte emocional, la parte que involucra la parte integral, donde las familias, en este caso los padres, también se ven beneficiados con temas de escuela para padres. También podemos, a través de ellos, poder identificar aquellos problemas que tienen dentro del contexto familiar. ¿Cómo? Porque gracias a un equipo multidisciplinario que conlleva, en este caso, médicos, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, psiquiatras, poder identificar aquella problemática familiar y poder derivar a través de aquellas fundaciones y organizaciones con las cuales el gobierno provincial tiene convenios y que nos permiten poder atender esa problemática social. Es por esto que, gracias a este proyecto, el gobierno provincial de Manaví ya tiene tres reconocimientos, dos reconocimientos internacionales y un reconocimiento nacional. Un reconocimiento a través de las Naciones Unidas, donde Orufogar reconoce, en este caso, un reconocimiento internacional que al gobierno provincial de Manaví, a través del proyecto Entrenando Valores, en su séptima edición, que nos reconoce internacionalmente las Naciones Unidas como un proyecto que involucra de forma integral los valores y el trabajo que se realiza, en este caso, a los niños y las familias. Y por el otro lado, la Fundación de Inclusión Social para el Desarrollo, con sede en Barranquilla, Colombia, también da un reconocimiento a nuestro prefecto, como prefecto solidario de América Latina, por el proyecto Entrenando Valores. Y a nivel nacional, la revista Educación a nivel de Guayaquil, da el reconocimiento de Gran Cruz al gobierno provincial de Manaví por la implementación de este proyecto. ¿Por qué? Porque en este caso está educando a nuestros niños y estamos, a través de este proyecto, mitigando una problemática social, como es la problemática de las drogas. Si bien es cierto, en la ley de drogas, a través de sus artículos, en este caso 7, 13 y 12, establece que los gobiernos provinciales podemos intervenir con la finalidad de prevenir esta problemática social y a través de eso poder mitigar, a través de actividades recreativas, culturales, deportivas, esta problemática que tanto acoge a nuestros niños, niñas y jóvenes de nuestra provincia. Nosotros tenemos un programa a través de prevención de embarazo adolescente que estamos llevando a cabo en el Cantón Paján. Donde tenemos más de 4.000 jóvenes vinculados en ese proyecto. Ese proyecto prácticamente ya está en su fase final, pero lo vamos a replicar en otros cantones. Asimismo, suscribimos un convenio con Plan Internacional para ese mismo proyecto y generar zonas seguras en temas de prevención de embarazo adolescente y también con los temas de mitigación en temas de drogas en la zona norte de la provincia de Manaví, en el Cantón de Pedernales. La idea es poder, a través de estos organismos de cooperación, mitigar esta problemática. Sabemos que el tema de drogas, de embarazo adolescente, de temas de violencia, van en este caso cada vez en aumento en nuestra provincia. Y nuestro prefecto, en este caso el economista Leonardo Orlando, siempre está preocupado de poder atender a nuestros grupos prioritarios, a nuestros niños, niñas, adolescentes, y poder generar una política pública de bienestar, porque su prioridad es el ser humano, su prioridad son los niños, su prioridad es la familia. ¡Gracias!